Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a nueva información sobre los remakes de Pokémon Diamante y Perla Y bueno hace un par de días salió el trailer de Pokémon, la nueva película de Pokémon con motivo del 20 aniversario del anime En el que se embarca en una aventura con tal de descubrir a Jojo que ya sabéis que en el primero o segundo capítulo de la serie del anime Pues se le apareció así sin haber aún inventado o sacado la segunda generación Y bueno pues esa es la primera pista, ¿Cuál es? Pues que Ash tendrá dos nuevos compañeros de viaje en esa película Y no van a ser Grom y Misty, sino van a ser dos Pokémon como Lucario y Piplu Después vamos a por la segunda pista y bueno esto ya está dentro del juego de Pokémon Sol y Luna Y bueno se han metido un evento de Sinnoh que como es el evento de Mozilla Que ya sabéis que podéis conseguir a Mozilla y su ataque Z si no recuerdo mal Y bueno esa es la segunda gran pista o gran descubrimiento Y la tercera pues la más clara de todas que seguro que vosotros ya la sabéis Como es la Rotondess Porque Rotondess es un Pokémon de cuarta generación que se creó para Pokémon Diamante y Perla Que posteriormente ya se ha ido pues extendiendo a los posteriores juegos Y la verdad es que es un Pokémon bastante interesante Un Pokémon en teoría legendario ya que es un Pokémon único Pero exactamente no se sabe que se captura en... no me acuerdo como se llamaba el bosque Si en Bosque Betusto o en la tele esa que le hablaba y salía La verdad es que era un Pokémon muy interesante Y tiene varias formas así que puede cambiar tanto de forma como de tipo Y bueno esas son las tres grandes pistas Y ahora vamos a hablar más en ello que ayer me lo pidieron del trailer Y bueno pues en el trailer sale aparece rojo Que rojo pues en teoría aparece como viejo así con unas barbas No como siempre lo hemos recordado que es en joven y junto a azul Pero bueno rojo aparece así con unas barbas viejo Y ya veremos a ver si es él o es otro La verdad es que ese trailer básicamente muchas cosas ya las habíamos visto en el otro Ya que sale así como sale Ash en los primeros capítulos Cuando Pikachu no le hace caso, la caída, el ataque de los Spirro y muchas más cosas Y bueno pues una cosa, un detalle interesante que podemos hablar Es que los anteriores remakes se desvelaron en mayo Es decir que posiblemente este año pues se desvelen estos nuevos remakes de Pokémon Diamante y Perla Aunque yo sinceramente pienso que va a ser el año que viene Aunque si es verdad que hacer un remake no es tan complicado Como que hacer un juego nuevo con la historia nueva Ya que estos se pueden hacer fácilmente en un año Ya que no tienen tanto trabajo, solo tienen que trabajar A lo mejor es añadir algunos eventos, mejorar los gráficos Y lo más importante de todo es que no sabemos si van a salir para Nintendo 3DS O para Nintendo Switch Ya dijeron que para Nintendo Switch de momento no tenían pensado sacar nada de Pokémon de momento Yo creo que si dentro de un futuro si sacaran algún juego Ya que la Nintendo Switch es más como una... A ver si lo digo Es decir, la consola posterior a la Wii U Y la 3DS pues yo creo que sacaron una consola posterior Pero más pequeña como siempre han sacado Han sacado la GBA, Nintendo DS, Nintendo DS y 3DS Y ahí sacaron la Wii y la Wii U Y ahora Nintendo Si yo sinceramente pienso que van a sacar otra consola portátil Más pequeña Para seguir continuando la saga con estos juegos Y no ya pasarnos de lleno a la Nintendo Switch Y bueno pues estos son solo suposiciones Y cosas como he visto interesantes Así que no se ha confirmado nada Pero esperemos que se confirme Y si puede ser para finales de 2017 Que sacan el juego Pues muchísimo pero que muchísimo mejor Así como siempre sin nuevo Puedes botar el botón de suscribirte Un like si sabéis que nunca viene mal Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós